Y tenemos Ember Spirit para el equipo de Gaming Gladiators, y ya con esto, mis amigos, estamos preparados. Se ha lanzado el canto de sirena para poder presionarse de mejor manera, vamos a ver lo que terminaría sucediendo, vieron que termina perdiendo la vida, pero no vamos a ser el único porque en este preciso momento muere Toronto Tokio, van en búsqueda de Save, y Save que también termina muriendo. ¡No! Por otro lado, el labio físico utilizado, Sinichay también, buscando a Save, se ha caído en problemas, 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 el problema se encuentra, Diracho, el timelapse es necesario, vamos a ver, Diracho, ¡sí! acaba de perder la vida, Diracho, ¡no! muere Diracho, mire que termina perdiendo la vida, esta Power Shock que termina impactando contra Diracho, Diracho acaba de perder, y con eso, me parece que tenía racha Diracho, No, no tenía racha, no tenía racha Diracho, un kill más, tenía racha, vamos a ver, fue utilizado en problemas, 56, que podría perder la vida, este problema ha utilizado para desaparecer, Asideri, Teneri que termina perdiendo la vida, por otro lado, acá, de morir, Save, y ahora van a buscar el otro objetivo más Tokio, que también termina desapareciendo, ¿dónde te metes? 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 al final? ¿ ya que se ha utilizado en problemas se encuentra, la diruppinación ha sido buena, la dirupinación ha sido buena, esta vez tiene que escaparse, pero no sé si fueron, para escapar bien lo que termina perdonar vida y gancho que muere muere también y pique y vamos a buscar un siguiente activo termina pasándola mal pero ahí dirá yo no fue buena la opción ahora sí 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 así que está intentando escaparse sí sí así que ya no tiene opción para escaparse vamos a ver así que también la propuesta el canto de sirena está bien rápidamente han encontrado a miedo y después de seguir activo la red que ha llegado por todos tú pero bien estás tanto llegas y pique para poder buscar algún objetivo ya presionado esta vez y si en sí este problema pero en este momento tenemos también pero la furga demoníaca también el problema se encuentra esta vez es que no va a poder aguantar es que termina perdón vida para un consiguiente activo quiero también que está escapando mientras tanto si si en sí que intenta escaparse también tenemos un poco de castigos y si en sí también esta vez está bien muriendo pero dirá yo que también termina perdiendo la vida pero mira que está llegando está llegando acá esta vez es utilizado igual 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 el cedric de diacho de diacho de diacho de diacho comienza la pelea comienza la batalla vamos a ver lo que termina siendo primor rohan utilizado contra diracho diracho que está en problemas diracho que termina perdiendo la vida no hay cargar y hasta el momento tiene que hacer tiene que hacer ya no hay cargar y pero se balanza contra sí 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 la disrupción ha sido buena el canto de sirena nuevamente para avanzar las aguas y para poder tener un poco más de control y ahora sí vamos a ver el life es utilizado nuevamente que le inicia para poder tener un poco de control mientras tanto acaban de llegar sí que todavía que el castigo contra diracho sí 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 que acaba de para la vida y bien sí 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 que está diciendo diracho no es sí 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 que también están muriendo por otro lado uy no te creo al final termina muriendo veis pero acá en este minuto veinticinco la partida vamos a jugar es un que llega para conectar mientras tanto el problema se puede encontrar la que conecta o no sí sigue avanzando esta vez prueba rotulizado el problema se encuentra diracho diracho nuevamente la disrupción ha sido buena la disrupción ha sido buena la disrupción ha sido buena pero es diracho que no se va a poder escapar no te creo diracho nuevamente que pierde la vida mientras tanto van a matar a miero vieron que termine muriendo está expuesto esta vez es el iphone iphone pero mira llega acá sí 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 para poder salvar el día sí 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 para salvar el día vamos a ver si lo consigue no lo corte viene bastante fuerte muere sí 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 muere también iphone vamos a ver quién podría seguir avanzando y todavía está en pie de guerra está bien llegando también esta vez toronto tokyo toronto tokyo que podría morir toronto tokyo que no muere pero sigue también el focus fire para poder avanzar bye bye por parte de sí 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 que quiere sí 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 que avanza sí 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 que logra asustar al equipo de patutín recibe momento de seguir avanzando vamos a ver así es el sector superior llega también el gato estreno la disrupción nuevamente la disrupción nuevamente de la ley logra escaparse el gato de sirena para poder posicionar mejor a sus equipos vamos a ver la ipad también que genera pero acá hay gato de sirena para por seguir avanzando controlando no te creo cómo controlan a naiphol naiphol que va a terminar teniendo diracho nuevamente muere primero diracho y ahora sí van a buscar en este precio momento sí 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 acá de morimero vamos a ver cuál va a ser el objetivo para buscar en este momento sí 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 que podría parar aquí de mortal sí 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 que podría para la hija de mortal sí 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 que acá de por el eje de mortal por el show también utilizado buscando tofu todo que tenga parte de santo vamos a ver a cada poco fire también utilizado directo con teler y teler y que está a punto de morir teler y que acá de por la vida llega en ese preciso momento sí 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 que busca sí 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 que tiene que escapar o no vamos a ver tenemos acá el avance a casa buscando retroceder el equipo de un team no ha logrado visualizarlos está yendo para la parte de abajo vamos a ver si logran guardar acá no te van a visualizar rápidamente prueba roma para poder abalanzarse contra celer y celer y que ha sido el objetivo de rotación utilizada que también van a buscar el objetivo para regresar a toda la fantasía de este campo de batalla mientras tanto la purga demoníaca acaba de morir topu topu que está muerto pero vamos a ver cómo es el psiquiatra activo el canto de sirena para poder frenar un poco más la electricidad el problema se encuentra sí 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 que termina retrocediendo pero sí que en el ataque contra sí 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 que acaba de perder la vida para ir en busca de otro objetivo más en problemas se encuentra ahora es es que no va a caer y ahora sí tiracho que termina activando esa huido este timelapse pero al final termina muriendo sí y ahora van a buscar tiracho tiracho que se capa tiracho que corre tiracho que intenta hacerlo pero tenemos hoy no el willwiss y es el timelapse para el equipo de benfuntin en este minuto 43 de la partida vamos a ir hacia la parte de medio buscando romper la primera estructura y el cuento que va a caer caer van a ir por el trono 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 el canto de sirena para poder evitar cuotas veces de ejecución llega el focfire también para poder avanzar no hay forma de poder regenerarse no hay forma de regresar el campo de batalla no hay en ese momento el gg ha sido captado el trono ha sido destruido la escuadra de benfuntin termina cerrando la partida el brinco utilizado mientras tanto esta vez tiracho tiracho que tiene que escapar tiracho que tiene que escapar llega sí 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 con los tres utilizados y sí en sí que va a buscar el ciclo activo 6 no puede escaparse ese lo sé muy bien yo quito con todo esto no podía escaparse cuál va a ser el siguiente objetivo para poder buscar y avanzando tulper utilizado bien tanto la ipad conecta llega también ametralladora y con esto la granada en esto muere se y ahora el migrator va a seguir continuando y es que en este momento lo hace sí sí en sí buscando miedo miedo que podría morir sigue también un ray clic contra miedo miedo que está a punto de morir miedo que tiene que correr miedo 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 pero al final no sé que puede ser sigue tu objetivo mientras tanto se hay que retrocede se hay que retrocede vamos a dar ahí está utilizando golpe de golpe bueno seré también utilizado se hay que está en problemas se hay que intenta escaparse pero acá lo persigue persiguiendo gaming gladiator al final se termina muriendo y es el octavo kill para el equipo de gaming gladiator 15 la partida 8 a 2 el marcador empieza a llegar alguna opción de diversidad hoy no te creo por ser también utilizado el problema se encuentra esta vez sí sí en sí el epicentro que tiene que llegar llega también el primilazo para poder batar así sí 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 que muere no sí 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 que muere bueno sí 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 bueno está ahí también que también termina perdón la vida para buscar un siguiente activo mientras tanto intercambio 2 por 1 y el acta que termina conectando contra gpk y piqué a cabeza de cancelar el tp acá de cancelar el tp y piqué y piqué que este problema que piqué y piqué el ebul utilizado pero al final directa buscando escaparse por os la entidad mente semana aun con isla la ipas pero está buscando el procedimiento un problema se encuentra gpk y pique y piqué y piqué y piqué y pique y piqué y piqué y piqué y piqué gpk y pique y piqué y al final termina muriendo pero un poquito con eso porque tenemos tenemos pelea en otra parte del mapa no va a poder av DB te reuní a Al final Buen video Buen hilacho Pero en este momento Llega Sisi y Sisi Para poner orden en la casa Sigue golpeando y golpeando Toronto Tokio Que va a desaparecer Toronto Tokio Que termina desapareciendo Mira lo que va a llegar A suceder Impacto bien utilizado Mientras tanto JPK Está cobertigiendo El Rocha que tiene que caer En cualquier momento Rocha que acaba de caer Un utilizado Pero JPK va a morir JPK que termina muriendo Es momento de proceder Es momento de correr Es momento de pisarlos Aceleradores Acá no he encontrado No Uy 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 Premilazo utilizado Si si en si en problema Si si en si en problema Si si en si en problema La BKB también ha sido utilizado Si si en si Al final decide retroceder Este PD No hay palpar Para escaparse Mientras tanto el vínculo Avanza con todo En problema se encuentra Toronto Tokio Toronto Tokio Va a ser el siguiente objetivo Pegando con todo El I-Pack que conecta Dual Break también Llega el Blaine Y ahora si El bonus strike Para poder acabar Con la vida De Toronto Tokio Uy la Blinda Termina utilizando Tiracho para por escaparse Se está porcidando Mientras tanto Acá está buscando Esta vez El más El Flaminazo Utilizado En problema se encuentra Pero no Termina utilizando La BKB La BKB La BKB La BKB La BKB El epicentro también llega En problema se encuentra Esta vez Tiracho Tiracho que podría Perder la vida Tiracho que si Acaba de perder la vida Muere mi héroe Mientras tanto Celery termina Perder la vida Toronto Tokio También lo termina haciendo El bonus strike También puede continuar Con todo Se viene Esta vez Está Tickling utilizado Si si en si Termina escapándose Por no Se trata utilizado Para poder buscar Un siguiente objetivo Se termina Perder la vida Y ahora Está buscando YPK Mientras tanto Se avanza con todo Tofu que podría morir Pero sigue todavía Avanza Busca Sabe muy bien Se Knife al que puede matar Porque tiene el eje De la inmortalidad Sigue todavía el avance Tofu que puede ser Sigue objetivo Llega también El right click Mientras tanto El bonus strike No El force está Para poder avanzar Por no Se trata Todavía buscando Sigue objetivo Está Tickling También utilizado Para poder Ir directo Con Tofu Tofu que puede morir Pero al final Termina matando Se viene La siguiente pelea Se viene La siguiente pelea Si siguen Sigue golpeando Si siguen Sigue golpeando Y ahora Si Knife Ball Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si se animan O no se animan Ya en este minuto 34 Casi 35 La partida 24 14 El marcador Por otro lado ¡Frami Lazo! En problema Blackboard había utilizado Pero no hay daño No hay daño No hay daño No hay daño Si llega en este Precio momento YPK Todavía tenemos En un rage utilizado Pero ya termina Escapando Diracho Se escapa Diracho Muere mi hero Pero no va a ser El único También Knife Ball Termina perdiendo la vida Vamos a buscar Un siguiente objetivo Se van YPK Pero también Se termina muriendo 4 por 1 El intercambio Este strike Se lo compro Se lo compra Se lo compra Toronto Tokyo Y hasta este momento Se está guay Para el equipo De Gaming Radiators Ya es el momento De cantarlo Ya es el momento De redactarlo Lo sabe muy bien El equipo De No Mira Regresan 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 con fuerza No quiere Omega No quiere Omega No quiere Omega No quiere Omega Sí pero al final Llega Omega Vamos a ver YPK en problema YPK en problema Acabo de desaparecer Y con esto Ahora si lo cantan Ahora si lo reactan Ahora si lo escriben Ahora si lo pueden graficar Este es el GG WePlay La victoria Es para el equipo De Gaming Radiators Que se aferra a esta partida Y tenemos Shaker Para el equipo De Gaming Radiators Está un poco La agresividad Vamos a buscar Esa vez Los golpes Por parte de Tofu Haciendo mucho daño Ace podría perder la vida Ace termina perdiendo la vida Y ahora si vamos En cuanto a Tofu Tofu que no puede avanzar Tofu igual Toma no lo intenta Al final Termina muriendo Naipal Ahora si Esta vez llega también Static Lane Para poder buscar a Ace Ace que esté en problemas Ace que acaba de perdurar la vida Mientras ante Tofu Aprovechando Aprovechando Bluegrind También utilizados Esta vez Naipal Podría acabarse Pero Torot Parece que va a pagar La consecuencia de ese kill Al final se termina escapando Pero ojito con eso Porque tenemos en la parte superior Acción también Y emoción Porque en este preciso momento Acaba de morir Miero Y tenemos otro kill más A favor del equipo De Gaming Gladiators En este minuto Ya en este minuto Siete partidos No te creo Ha llegado JPK para Ford Desaparecer a Salary En el momento De cuando aparece JPK Y con esto Termina Rebatándole la vida Si Van a buscar Un siguiente objetivo Vamos a abogar Un play milazo Llega Para poder atrapar a Miero Con ship utilizado Mientras tanto Miero Que está en problema La condenación Contra Miero Miero Que no va a llegar a su sitio Miero Que va a perder nuevamente la vida Y Miero Que termina muriendo Y Miero Que termina muriendo Por otro lado Persecución contra Miero Ahora si Miero El Ecoslam Que llega Para poder avanzar Pero al final Toroto Tokyo Que termina muriendo Va a suceder nuevamente Va a suceder nuevamente Ay acá Acá tenemos Levinazo Y ahora Llega Riloke Buscando No Remarro utilizado X que intenta escaparse X que intenta escaparse X que intenta escaparse X que acaba de morir Nuevamente Van a ir contra Celery Y al final Nuevamente Ace muere No completa ese centro Y ahora si llega X que marca el lugar Ghostchip también Para minimizar Ahora también Para poder avanzar Clay dinotizado En problemas Se cuenta X que acababa De perder la vida Van a buscar a Celery Celery va a ser Secret objetivo Por otro lado Tofu Tofu que también Prolabora Coabora Tofu Tofu que colabora Muere Celery 4 por 0 El intercambio Vamos a ver Si logra escaparse Llega también Pero el sacrificado Acá es Celery Celery que se va a quedar Celery que se va a quedar Para poder simplemente Sacrificarse por su equipo Vamos a ver Tienes también El siguiente ataque En problemas Se encuentra Vieron 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 La condenación La condenación No llega del todo Vieron La condenación Que acaba de llegar Pero al final Tenemos también El torre Para poder seguir avanzando Acaba de poder Acaba de morir Ace Muere también Dinacho Desaparece Si si en si Y al siguiente En escaparse Es justamente Tofu Tofu que termina Escapándose Y retirándose De este campo De batalla Y el avance Vamos a ver Esta vez Buscándose Celery a escaparse Y si Al final Logra hacerlo Oshif Utilizando Un poco de castigo Contra Dinacho Dinacho Que acaba de perder la vida Y tenemos otro kill Más A favor Del equipo De batutín 23 minutos de juego 25 el marcador 12k de diferencia De valor de todo El momento de ir Hacia otro punto del mapa Y si Tenemos pelea Tenemos pelea Ahí está Ace El canto de sirena Ahora si Tenemos la condenación Para buscar En este preciso momento A Ace Ace que va a morir Ace que va a morir Y Ace que termina muriendo No ven a muerte Ace Y ahora si Acaba de morir También Celery Ace Ya no Esto ya no es agradable Esto ya no es divertido Mis amigos Esto ya no es divertido Y ahora si Hablando que no es divertido Ace va a ser Sigo de objetivo Ace 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 No se creo Se va a salvar Son de lo utilizado Ahora pues Viero Ahora pues Viero No Acaba de perder la vida Muere Iracho Muere Si si en si Y nuevamente Más kills Para la escuadra De Petron Team Y con eso Lo termina cantando Ya no había nada más Por hacer Se desconecta Si si en si Haciéndola de pacas Si si en si Haciéndola de pacas Y con esto Tenemos el GTW Play Petron Team Termina ganando Al equipo De Gaming Radiators Gaming Radiators Segundo equipo Eliminado 3 2 2 3 3 3 3 Baja 2 2 3 3 2 2 1 Gracias.